Y ya estoy amando, creo que te he despertado, pero con ti quiero hablar Chiquilla, te quiero, no estás sin ti, no puedes, no te dime que me quieres, por favor Chiquilla, te quiero, y por ti me desespero, sé que sientes lo que estoy sintiendo yo ¿What a Kiki? Bueno, mi nombre es Roy, un saludo para toda la gente, cantante de 064 Mi nombre es Daniel, un saludo hermoso para toda mi gente de acá de Maracaibo Mi nombre es Orlando Nanos y Mancas, un placer estar aquí, a colonista del grupo de 064 Ay, mami, deméctame toda mi locura, así no regrese el tiempo de algo Ya son muchas las horas que a solas yo paso sin ti A través de mi salida de Bacano, yo estuve con Bacano 7 años Roy, me estuvo un año también, tuvimos una idea de hacer un grupo diferente Que manejáramos el acordeón también, que fue este estilo de Tex-Mex Decidimos buscar los músicos, indagar en ese estilo la música cumbia mexicana Roy Mer hizo el primer tema promocional que fue Chiquilla te quiero Y estamos en una nueva promoción que es Ay 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 Saludos a toda la gente de la página web, de Parana, soy un sitio fuko Mucho cariño Yo no sé qué hacer Y es que no sé cómo sacarte de mi ser Ya son muchas las horas que paso sin ti Y es que no sé cómo sacarte o alejarte de mí